¿Qué tal estáis amigos de las masas del pan casero y de la alimentación saludable? Espero que bien. Bienvenidos una semana más al canal del Chef Sergio Benito. Soy Sergio Benito y esta semana en este vídeo os voy a explicar, tal y como os he venido anunciando desde hace unos días, hacer masa madre casera natural en 7 días. En 7 días puedes estar empleándola para hacer buenos panes, saludables, caseros, sobre todo con un sabor y un aroma como nunca lo has probado. Así que si quieres aprender a hacer masa madre natural en 7 días, quédate en este vídeo y no te pierdas detalle porque es todo muy interesante. Antes de continuar y de empezar con la masa madre, por favor quiero pedirte que te suscribas al canal porque así me ayudas a mejorar y sobre todo si quieres estar al tanto de las últimas novedades, dale a la campanita para estar, que te digan todas las notificaciones, el primero o la primera. Así que ahora sí que sí, si quieres aprender a hacer masa madre natural en 7 días, acompáñame a la cocina. Vale, ya estamos aquí preparados para hacer masa madre natural en tan solo 7 días de una manera muy fácil. Tengo que decirte que yo ya me he preparado y he hecho bien los deberes para que el vídeo te resulte fácil y podamos hacerlo casi que de contigo. Así que lo primero que vamos a hacer es en un bolecito mezclar harina y agua. ¿Qué tipo de harina usar? Podéis usar la harina que queráis, del cereal que queráis. Vamos a emplear cereales con gluten, ¿vale? En vídeos posteriores veremos que también podemos hacer masa madre de cereales sin gluten. Pero en este caso vamos a centrarnos en cereales con gluten. De cualquier cereal con gluten podemos usar la harina que queramos, preferiblemente que sea harina integral. ¿Por qué? Porque al tener germen y salvado, al estar el grano completo, pues nos va a fermentar antes. Pero no es indispensable, podéis fermentar con una harina blanca. Yo en este caso voy a usar harina de espelta integral. En este punto da igual la cantidad de agua y de harina que uséis. Podéis echar más, podéis echar menos, lo podéis hacer más espeso, una bola, lo podéis hacer líquida, da lo mismo. Nuestro único propósito ahora es que fermente, ¿vale? Y lo vamos a hacer de una manera muy fácil y muy visual, ya veréis. Día 1, vuelvo a repetir. Vamos a mezclar en un bolecito, un bolecito, un bote, lo que sea, un par de cucharadas de harina, ¿vale? Esto más o menos son 50 gramos. Un par de cucharadas de harina y vamos a echar un poquito de agua. Y ya está. Vamos a mezclar. Mezclamos bien para que la harina se quede bien integrada con el agua. Bueno, ya está. Ya está. Este es el proceso de comenzar a hacer nuestra masa madre. Vamos, hasta un niño de 2 años puede hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar esto exactamente 24 horas. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí 24 horas. Lo vamos a tapar, preferiblemente con un paño, pero también lo podéis tapar con plástico. Yo lo tapo con plástico y no pasa nada. Y lo vamos a dejar 24 horas, 24 horas en un sitio templado y lejos de la luz solar, ¿vale? Ya está. ¿Qué vamos a hacer a las 24 horas? Nada. No vamos a añadir ni a quitar nada. Simplemente a las 24 horas lo que vamos a hacer es moverlo. Moverlo para repartir las bacterias, para repartirlo por toda la masa que tenemos. ¿Vale? Es lo único que vamos a hacer a las 24 horas, es decir, en el día 2. Día 1, mezclamos harina y agua. Día 2, movemos la harina y el agua que habíamos puesto el día 1. Ya está. Día 3. Podréis observar, esto es una masa que lleva 48 horas. Es decir, estamos ahora mismo en el día 3. Podéis observar como hay burbujas. ¿Veis? Hay burbujas. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer entre el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7? Echarle un poco de harina y agua cada día. Ya está. Ya está. Eso es una masa madre. Cogemos. Le añadimos una pequeña cantidad, más o menos, una cucharada de harina. Le echamos un poquito más de agua. Y movemos. Si todo va bien, veréis burbujas, oleréis acidez, como a bodega, como a queso o a bañejo. Una mezcla de esos olores. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día 3? Añadirle un poco de comer a la masa. Esto se llama alimentar la masa o, más adelante, también refrescos, ¿vale? Refrescar la masa. Estamos alimentando las bacterias que están dentro. Le estamos dando harina y agua para que se prolifique. Tapamos con nuestro paño o con un plástico de cocina. El día 4 procedemos a hacer lo mismo. El día 5, lo mismo. El día 6, lo mismo. Y el día 7, lo mismo. Y veréis que cada vez tarda menos en fermentar. O sea, en cuestión de horas, fermenta. Hasta este punto no necesitamos ni básculas. No necesitamos pesar nada, ¿vale? Hasta este punto simplemente mezclamos agua y harina, más o menos a partes iguales, un poco menos de agua, un poco más de harina. Da lo mismo. Más espesa, más líquida, nos es indiferente. Si veis que os empieza a salir mucha cantidad de masa y no necesitamos tanto, si no os daréis cuenta, que para hacer un pan de un kilo necesitamos simplemente una pequeña cantidad de masa madre, es decir, unos 50 gramos. Entonces, a lo mejor no es necesario, si no lo vas a usar en demasía, tener mucho. Podéis desechar la mitad o tres cuartos, podéis quedaros con una pequeña cantidad. No hace falta que tengáis aquí kilos y kilos de masa madre, ¿vale? Simplemente, si empecéis a ver que tenéis mucha, mucha, pues desecháis perfectamente la mitad, tres cuartas partes o lo que sea y os quedáis con un poco. ¿Qué vamos a hacer así hasta el día 7? Alimentar la masa, echarle harina y agua hasta el día 7. Y iréis viendo que fermenta. Esta es mi masa madre, ¿vale? Ya terminada. La masa madre. Esto es... Huele muchísimo a acidez, fermenta rápidamente y ya la tengo lista. O sea, es que no... Por mucho que os explique, una masa madre es simplemente hacer eso. Ahora. Tenemos la masa madre. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo usamos la masa madre? La masa madre la podemos usar de diferentes maneras, ¿vale? Podemos añadir esta masa madre, que ahora mismo está fuerte. Puedo añadir una parte de mi masa madre directamente a una masa de pan. Restándole una pequeña cantidad, más o menos, de harina y agua que pueda tener. Mi masa madre, más o menos, es al 90-100% de humedad. Si he hecho 50 gramos de masa madre, pues le descuento 25 gramos de harina y 25 gramos de agua, al total de la masa que quiero hacer. Vale, pero esto está muy ácido, ¿vale? Bien, eso está muy ácido y seguramente no os mole mucho. A mí personalmente me gusta. Pero, si no os gusta que tenga sabores demasiado intensos, demasiado picantes, lo que vamos a hacer es, y aquí es donde está la gracia, generar un fermento, a pesar del tipo de harina que queramos emplear. Y, segundo, va a estar mucho más suave y va a estar aromático, suave y no va a ser tan intenso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho, por ejemplo, aquí? Y aquí ya sí que he pesado, ¿vale? Porque esto ya lo quiero usar de trigo normal. Trigo de fuerza blanca, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He cogido 50 gramos de mi masa madre, que es más o menos una cucharada bien colmada, lo he mezclado con 50 gramos de agua, lo he disuelto en 50 gramos de agua, y he añadido 100 gramos de harina de trigo de fuerza blanca, ¿vale? Entonces, yo ya sé, tengo aquí 200 gramos de este fermento que podéis observar que ahora mismo, cuando estamos, mientras estoy grabando este vídeo, son las 3 de la tarde. Es decir, en 8 horas, ha triplicado su volumen. Mirad qué maravilla. Este fermento es el que yo voy a emplear en alguna receta de pan en donde sea de trigo, ¿vale? ¿Qué queréis hacer en una receta de pan de centeno? Cojo 50 gramos de mi masa madre y la meto dentro de... la mezclo con harina de centeno y agua. ¿Qué quiero de avena? Lo mismo. ¿Qué quiero de espelta integral? Lo mismo. Puedo variar el tipo de harina partiendo de mi masa madre, para la receta que quiera elaborar. Así de fácil, así de sencillo. Como yo ya tengo aquí 200 gramos de fermento, y sé que he añadido 100 gramos de harina y 50 gramos de agua, pues eso se lo resto a la receta total del pan que vaya a elaborar. Esto es más lento, ¿veis? En unas 6 horas más o menos es lo que tarda en fermentar, ¿vale? Pero los resultados son mucho más espectaculares. Más durabilidad, más aroma y más sabor. Y sobre todo, más natural. Imposible. Ahora, vamos a ver cómo conservamos la masa madre. Si eres un panadero aficionado que hace ese día de agrícolmente panes, no hace falta que metas esto al frigorífico en ningún caso. Simplemente cada 1, 2, 3 días alimenta la masa madre, ¿vale? La masa madre principal, de vez en cuando, pues la alimentas para tenerla activa. Y cuando quieras hacer un pan, pues mezclas un poco de esa masa madre con la harina que quieras y tal. No hace falta conservarla en frigorífico. Ahora, que no haces panes tan habituales. ¿Has hecho un pan hoy y te dura 15 días? Pues mi masa madre la dio un refresco, dejo que se ponga fuerte y fuerte la meto a la nevera. Se queda en stand-by el tiempo que sea necesario. Cuando quiera volver a usarla, la saco 3-4 horas que vuelva otra vez a perder todo el frío. Le doy otro par de refrescos, cada 12 horas, 6 horas, hasta que vuelva a tener potencia. Y después genero mi fermento, ¿vale? Que me voy de viaje o uso muy muy poco la masa madre, la congelo. Yo tengo masas madres congeladas de meses. Las saco a temperatura ambiente, las dejo que se descongele del todo, que pierda absolutamente todo el frío. Unos refresquitos y la tengo otra vez a tope. Las bacterias siguen ahí, así que no se mueren. Importante, la congelación, si queremos conservar una masa madre de años y años. Vale, entonces, a modo de resumen, vamos a ver las partes una a una. En primer lugar, día 1, mezclar harina y agua. Da lo mismo la cantidad, no nos vamos a preocupar de eso. Preferiblemente harina integral, ¿vale? Porque fermenta más rápido. Simplemente vamos a mezclar harina y agua y lo vamos a tapar. Si es posible, con un paño, para que tenga ventilación y las bacterias tengan más oxígeno. O podemos taparlo con plástico si hay suficiente altura entre lo que es la masa y el plástico. Sin problema. Día 1, mezclamos harina y agua. Recordad. 24 horas después. El día 2, mezclamos esa mezcla del día 1. Simplemente lo movemos para que se oxigene la mezcla y se muevan las bacterias. No se queden en un solo sitio. Y volvemos a dejar. Día 3, ¿qué hacemos? Alimentar la masa. Echamos un poquito de harina y un poquito de agua. Mezclamos y volvemos a tapar. Día 4, lo mismo que el día 3. Día 5, lo mismo que el día 4. Día 6, lo mismo que el día 5. Y día 7, lo mismo que el día 6. Ya está. En este punto del día 7 tendremos preparada nuestra masa madre. Será una masa muy ácida, estará muy fermentada, tendrá fuerza porque las bacterias están ahí al máximo. Porque hemos estado alimentando la mezcla para que fermente lo más rápido posible. En este punto, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. O usar la masa madre directamente en una masa de pan, sustituyendo la levadura y rebajando un poco la cantidad de harina y agua. ¿Qué pasa? Que es muy picante, muy ácido y demasiado intenso. Quizá no para todos los paladares. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer un fermento con nuestra masa madre. Vamos a mezclar harina y agua. Y ahora ya sí que pesamos, para saber la cantidad de harina y agua que le vamos a poner o que debemos restar de la masa, y le ponemos unos 50 gramos de nuestra masa madre. Generalmente, yo hago fermentos de 200 gramos. ¿Qué podemos hacer con esto? Que encima podemos emplear la harina del cereal que queramos. Aunque mi masa madre sea de espeza integral, como es el caso, yo puedo luego hacer fermentos de trigo de fuerza, de trigo integral, de centeno, de cebada, de lo que sea. ¿Vale? O sea, mi masa madre es el Bademekum y de ahí sale el resto. Del cereal que sea. No os preocupéis por el cereal que empleéis para hacer la masa madre. Porque una vez que tenéis la masa madre, podéis alterarlo y adaptarlo a la receta que queráis. Así que espero que os haya quedado claro. Más sencillo, imposible. No obstante, si te ha quedado alguna duda o no te queda claro algo, por favor, déjame en la zona de comentarios todas tus dudas, tus consultas y tus sugerencias. Entonces, estaré encantado, ya sabéis, de atenderos y resolverlas o intentar resolverlas. Porque estoy aquí para que hagas buenos panes, para que tengas una alimentación saludable y, sobre todo, para que te salgan buenos pares caseros, artesanales, a mano y prácticamente sin esfuerzo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que te haya gustado, que me ayudes compartiendo, que me dejes tu like y, sobre todo, si tienes dudas, me lo preguntes en la zona de comentarios. Te dejo también mucho más contenido en la descripción del vídeo. Te dejo un enlace a mi blog donde tengo escrito el paso a paso detallado sobre la elaboración de la masa madre y su posterior uso, haciendo los fermentos o todo lo que he explicado. Pero si lo quieres leer, ahí te lo dejo. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que te haya gustado, me dejes tu like, me ayudes a compartirlo y, sobre todo, te animes a hacer masa madre porque, de verdad, que te va a encantar. Es muy fácil y muy sencillo y tus panes ganarán un montón. Si quieres mucho más contenido, pásate, por favor, por mi Facebook y mi Instagram y te pediría de nuevo que, si te ha gustado el vídeo, te suscribas al canal y le dices a la campanita. Ha sido un placer intentar explicarte cómo hacer masa madre casera natural en 7 días. Sé feliz, nos vemos en el siguiente vídeo.